Hola, soy su experto de mantenimiento del concesionario. El rendimiento de trillado está directamente relacionado con la altura del perfil de la barra de granadora. Si baja de 6 milímetros, la calidad del grano se resiente. Esto es porque el control regular del perfil de la barra desgranadora es esencial. Póngase en contacto con su concesionario y concierte hoy mismo su revisión profesional. ¡Gracias!